Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un mini vlog que nos vemos de compras, así que vamos a comenzar. Bueno, pues nos vamos a un centro comercial de aquí de Alicante, que para quien lo conozca es Gran Vía, que allí han abierto unas cenas que nos gustan. Una, pues la podréis imaginar que ya estaba, es donde vemos siempre, pero la otra es nueva. Vamos a comenzar, ya, estoy emocionada, ya nos vamos a esperar. Ya estoy emocionada, más allá. Nuestra perdición. Es de Kalyptus, Kalyptus se llama agua. Mira que cosa más bonita. ¿Qué le puedo poner las velitas? Esto no me va a jugar. Esto también es nueva. Kalyptus se llama y me va a jugar. Ah. No huele más. Oh, huele bien. Ahí hay una nueva también. Amber's violence. No, no le gusta mucho. Sí. Ya está, sí. 4 euros, oye, bueno, no es cara, eh. Muy bueno, no es cara, pero es más pequeña. Pájese el cacharro. Yo soy 6 horas más aquí. No sé si coger esta. Te vale igual. ¿Lo quieres? Sí. Si, esto es malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!